7.38 minutos, los miembros de la red de maestros anuncian movilizaciones en varias provincias de nuestro país en rechazo a presuntas irregularidades en el sistema educativo. Agustín Lindao, coordinador nacional de la agrupación, no quiso precisar cuándo se van a realizar las marchas. Estaremos anunciando progresivamente, no lo vamos a indicar ni el día, ni la hora, ni cuándo, ni la forma que se lo va a realizar, pero somos cientos y miles de maestros que forman parte de esta gran organización. La movilización del Magisterio va, pero va para, no para prebendas políticas, sino para fortalecer esa gran unidad y esa calidad de la educación. No queremos hablar o dialogar con la Ministra de Educación porque es un engaño. No, no ha cumplido, no con la dirigencia, no ha cumplido con los padres y con los estudiantes.